Jaime Munguía y John Rutter por fin se vieron las caras para demostrar quién es la mejor opción para posiblemente enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en el transcurso del 2024, ya que aún el jalisciense se encuentra analizando su mejor opción para su regreso a los cuadriláteros. Como era de esperarse, Jaime Munguía saltó a los ensogados como el favorito del público, ya que muchos consideran que el tijuanense tiene las cualidades necesarias para convertirse en el próximo ídolo mexicano una vez Canelo Álvarez decida retirarse del boxeo. Tras darse la campanada del primer asalto, Jamie Mundia empezó a analizar a John Rutter con su incansable jab, mientras que el europeo prefirió tirarle golpes de poder. Para el segundo round, Jaime Munguía le demostró al gorila todo lo aprendido con Freddy Roach, pues consiguió mandarlo a la lona, algo que el propio Canelo no pudo hacer el pasado mes de mayo cuando lo enfrentó en el estadio Akren de las Chivas. Jaime Munguía demostró a lo largo de la pelea que John Rutter no estaba a su nivel, pues el británico volvió a caer sobre la lona en el cuarto y noveno asalto, siendo este último el definitivo para enmarcar la victoria más importante de su carrera por la vía del knockout, algo que el propio Canelo Álvarez no pudo hacer con Ryder cuando lo enfrentó. Al finalizar el combate, Munguía reveló que está abierto a enfrentar a cualquier campeón de los pesos supermedianos, siendo Canelo su principal objetivo, ya que su compatriota tiene en su poder todos los cinturones de las 168 libras, lo que convierte todavía en la cara actual del boxeo. Jaime Munguía se mostró muy respetuoso con Saúl Canelo Álvarez, pero lo dejó en claro, está listo para retar al campeón indiscutido supermediano. Munguía detuvo en nueve asaltos a John Rutter y levantó la mano para enfrentar a los mejores de las 168 libras, y el que tiene todos los títulos es Canelo. La verdad sería una gran pelea entre mexicanos, dijo Jaime Munguía en la entrevista sobre el ring. Y si nos da la oportunidad Canelo sería un honor compartir el ring con él. Desde hace unas semanas el nombre de Munguía salió como una opción para Canelo en mayo, y el mismo Jaime dijo que el equipo de Saúl se había puesto en contacto con ellos. Lo que hiciera la noche del sábado en Phoenix, Arizona, era determinante para Munguía y con una actuación contundente lo demostró, pero no hay nada seguro para su próxima pelea. No lo sé, aún no hay nada sobre la mesa, reiteró Jaime. Pero queremos a lo mejor en las 168 libras y vamos a ser campeones del mundo. De la pelea con Ryder, un peleador que aguantó los 12 rounds a Canelo, pero que hoy fue derribado cuatro veces por Munguía, el tijuanense reveló su felicidad por haberlo derrotado de esa manera. La verdad que es un peleador bastante fuerte, debía tener bastante cuidado, tiene una pegada respetable, por eso tuve cuidado, dijo. Pero la verdad me siento muy feliz de haber obtenido esta victoria por la vía del knockout.